Mis hermosos arcángeles, qué mensaje tenéis en estos momentos para los capricornios que necesiten escuchar en estos momentos, qué mensaje tenéis, y vamos a ver el mensaje de la mariposa. Capricornio, os ha salido la mariposa amarilla, el amarillo será tu gran aliado en estos días, tú eres creación. Capricornio, en estos días debéis de llevar prendas de color amarillo, ya que va a incrementar vuestra actividad mental y estimulará tu optimismo sobre todo. Bueno, pues en estos días, como bien dice aquí, el amarillo va a ser vuestro aliado, sobre todo pues para estimular ese optimismo por la vida también, ya que vosotros sois, como dice aquí, creación, necesitáis ese color, llevarlo en estos días. El arcángel Jofiel, tenéis que tener mucha paciencia sobre todo, vuestros sueños florecen más rápido que vuestra capacidad de realizarlos o para realizarlos. Pero siguen necesitando pues vuestros cuidados y vuestros mimos y vuestra paciencia sobre todo para aquellos proyectos que tengáis en camino o que queráis que florezcan, pues tenéis que seguir trabajando con ese cariño y mimando sobre todo, todo aquello que hagáis. Gracias, mis hermosos arcángeles, por este mensaje.